Música Es marzo 7 del 2014, estamos en Santa Ana, California, en las instalaciones de Pure Aqua, donde estamos a punto de mandar 6 sistemas idénticos hacia el Medio Oriente, a los Emiratos Árabes Unidos. Los sistemas todos son idénticos, como dije, y van a diferentes locaciones de los Emiratos Árabes. Están diseñados para limpiar o tratar agua de un pozo con aproximadamente un ppm de 5000 TDS. Los sistemas van a dar un flujo de agua limpia de 1500 galones por día, y todos son controlados por un microprocesador, el que ayudará a encender y apagar la bomba del sistema de osmosis inversa, dependiendo del nivel de tanque de agua limpia del cliente. Música 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 Música